Un Jaguar que seguramente será agresivo y que arranca con Hernández, con Corral, con Martínez, el argentino Gerardo Espinosa, Edgar Andrade que vio un buen momento y marcó un buen gol la semana anterior, Hernández otro joven con buena proyección, Noriega que regresa tras la suspensión, el Japo Rodríguez, Esqueda que jugará seguramente como lateral izquierdo, tampoco tuvo participación en el anterior y esa dupla ofensiva que es sumamente peligrosa, el caso de Jackson Martínez y Luis Gabriel Rey que está conectado con el gol y que dejó ir en el partido anterior una clarísima que hubiera representado seguramente los tres puntos para Jaguar. No, imagínate todo lo que habrá pensado, lo que le habrán dicho de regreso a Tuzla Gutiérrez, un equipo de Jaguares que ha batallado también en condición de visitante, no le ha ido tan bien, este hombre que ha trabajado también de una manera correcta los torneos que ha estado con Jaguares, ha hecho bien las cosas, han jugado Copa Libertadores, creo que ha sido un trabajo bueno y vamos a ver en qué termina, porque también fue cuestionado al inicio del torneo, bueno, a la mitad del torneo debido a estos altibajos que yo decía al inicio de la transmisión y bueno, vamos a ver qué sucede con el profe, ¿no? Sí, por supuesto, es un buen técnico, es sumamente claro en la transmisión de sus conceptos, tiene una idea clara de la concepción y de la forma en la que le gusta que sus equipos aborden los compromisos y creo que tiene esa claridad para transmitirlo con sus futbolistas, aquí escuchamos ya a Xonar. ...a edades tempranas, está latente, la eliminación correcta es la base de un México sano, mírete y actívate. Ahí el mensaje, ¿no? Sí, exactamente. ...con sobrepeso en México, la obesidad de niños puede generar en un futuro la muerte de la población a edades prematuras. Por todo esto, el fútbol mexicano se une para concientizar a la población sobre el grave riesgo de este mal. La obesidad no juega, mírete y actívate. Sí, los capitanes de los equipos, al público, al público que está en el estadio, al que los ve por la transmisión, bueno, pues esta situación de la campaña. Hoy vamos a escuchar la ceremonia del volar. Ahí está ese comentario, cada que ve una transmisión, invariablemente lo dice, pero es que es cierto, esa foto que nunca sale. Que nunca sale. Y bueno, ahora esta nueva postura, esa costumbre de Televisa Deportes, de estar siempre innovando y es atractivo escuchar el volado, ver cómo el árbitro central le ofrece al visitante o a quien gana el volado la opción de sacar o de elegir la cancha. En este caso, Jaguares elige la cancha, sacará a San Luis y habrá, ya lo escuchábamos del árbitro central, un minuto de silencio, segundo, silbatazo y arranca el partido. Sí, y también aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a José Daniel, el Chepe Guerrero, capitán de los Potros de Hierro del Atlante, por el sensible fallecimiento de su señora esposa. Y bueno, pues vaya a nombre de todos los compañeros de Televisa Deportes y yo creo que del mundo futbolístico un fuerte abrazo. Sí, por supuesto, una pronta resignación, un solidario abrazo para el Chepe, que es un joven con un futuro enorme en lo futbolístico y que además ahora me parece en cara el reto más complicado, ¿no? El de la vida y con una pérdida que debe de ser sumamente dolorosa, pronta resignación y igual solidario abrazo y nuestro incondicional apoyo para con Daniel el Chepe Guerrero en una situación lamentable, una auténtica tragedia. Fue el minuto de silencio. Bueno, pues estamos listos. Nacho Alba, la primera parte. Muchas gracias, Juan Dosada. Ahí está entonces, silbato a la boca del árbitro, valor en movimiento. Arrancan los primeros 45 minutos de este compromiso de la jornada 14 desde el estadio Alfonso Lastras. Saludos a toda la gente que sigue esta transmisión. También saludos, por supuesto, allá en el estudio a Gerardo Baltierra y a Rafael Puente. Después el toque que hace Facundo a cualquier lado. Decirá que está concentrado desde el primer minuto. El equipo de San Luis no ha sido así. Me reitero nuevamente que tienen que estar muy atentos los jugadores de San Luis. Exactamente, porque aquí viene Luis Gabriel Rey, tiene la posibilidad, balón abierto al costado, el servicio, el balón que se pasea, ¡gol! 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 Pero Nacho, es penalti. Va a marcar penalti. ¿Penalti? No, perdón. A ver, quedó. No, no, no. Algo le están reclamando. Era autogol de Daniel Alcántar que se barre. No, te va a marcar penalti. Hay un jalón, hay un jalón sobre Jackson Martínez en la jugada que es claro el penalti. No sé si hay algún fuera de lugar previo, pero el árbitro asistente está parado en la zona donde se marcan los penaltis. Exactamente. Está indicando al juez de línea, si está ahí, que es la pena máxima, pero no hay más, 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 más juego a favor que ya un gol. Pues sí, ya había cometido el error el equipo de San Luis, que es doble error. ¡Gol! 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 Ya, claro, claro, ya, ya no puedes marcar penalti. Ahí está el jalón sobre el brazo, sí. De Chávez, pero bueno, pues si la jugada continúa, pues mire, es tan fácil como eso. No, yo creo que va al medio campo y ya dio el gol por bueno. Sí, pero ya te dio el gol, el gol. ¿Ya? Exactamente, ahí está. Mira, si hubiera marcado ya después, lo otro está favoreciendo al, 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 al rival. Pero bueno, oye, lo de Alcántar, yo te decía de las distracciones, de la falta de concentración. Vamos a ver aquí, estamos viendo, deja pasar la repetición. Mira, si hay un jalón sobre la... Ahí están los jalones, el momento que va a sacar el centro. Pero después Alcántar no viene nadie, nadie le grita, nadie le ayuda y él, pues comete el error. Y entonces el equipo de San Luis, pues prácticamente a los cuatro minutos, porque ya se tomó un buen tiempo, está perdiendo en este partido. Error, Garrafal por parte de Daniel Alcántar, que comete gol en propia puerta. Viene la reacción de San Luis, el disparo, Hernández en el fondo, el contrarremate. Y uno, quien, quien se mueve, quien está solo. Ahí va Pereira, Euchiapas, ahí está el gafete de Capitán. Y también el moño negro, el señal de duelo. Es que le toquen corto, no, mete el servicio. El balón dentro del área, lo controla todavía. Hay una falta, dice el árbitro. Es penal, penalti. Penalti en contra, por supuesto de Jaguar, es una Falco Moreno. Y esto ya se empató cuando sale. Pues ella está uno por uno, ya Moreno había estado cerca con el disparo de la media vuelta que pega en el poste. Y mira, estuvo cerca el portero de llegar en esta tono, se aprecia, estuvo cerca, se tira bien, ahí está. Muy cerca de meter los manos. Con un apunte, aquí están los rostros precisamente de la afición que siempre están animando, aprovechando esta semana de vacaciones. Felicidades a todos los que están en su casa también viendo el partido, gracias. Y decías, en otra desatención, vemos la repetición de este fogonazo por parte. De Jeúd Chiapas se lanza Edgar Hernández, pero no alcanza, vamos a ver. Ahí está esta estupenda repetición de toda la oficina y tiene otra vez la salida Jeúd Chiapas. De un cobro de tiro de esquina. En el disparo de Moreno, la pelota apenas por encima. Vio adelantado, vio adelantado Edgar Hernández y por poco lo estaba aclareando. El chango, la pelota se va. Gente, en una especie de chilena y el balón. Ahí está, es un buen control con el pecho. Y después el disparo y el conejo atento en el fondo para mandarlo hacia tiro de esquina. Jackson Martínez del otro lado, la chilena que se tira, es un jugadorazo. Se habla de que ya es su último torneo en México. En este momento en Chiapas con el equipo de jugadores hay varios sudamericanos entrenando. Están a prueba, incluso hay un portero. Pero no parece ser que vaya a ser uno de los que tome el lugar de Jackson Martínez. Aunque, bueno, pues están ellos haciendo su intento. En el Corral sí se habla de que podría ir incluso a la Liga Premier, ¿no? A Liverpool. Exacto, viene el servicio de Reyes, el balón que por poco estaba pasando, pero viene el control. Listo, Silva, vámonos. Segundo tiempo, Martín Ochoa. Gracias, señor Juan Dosal, gracias. Un saludo a Rafa, también allá en la capital de la República Mexicana. Un saludo a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Esperando que estas sean las mejores vacaciones de su vida, que les esté gozando en compañía de su familia, que recuerde lo importante de la Semana Mayor. El número 19, el hombre que está en la fila de pierna derecha, por eso el Conejo Pérez. No lo veíamos ahí en pantalla. Más o menos era por el mismo sector, por el mismo sector del campo. Y lo metió casi al ángulo derecho. Y lo que le regala, precisamente, es que al Conejo Pérez retando a Andrade, prepara, apunta, tira para ese lado. ¡Gol! ¡De Jaguárez! Lo vaticinó cuando tal a esa distancia, a ese lado. Avisado, lo está regalando todo. Lo preparó, apuntó, fuego adentro y a festejar Juan Dossal. ¡Golazo de Jaguárez! Puede ser definitivo del partido. Aquí está, mira. Un choclejito. Ajá. Sí, qué forma de pegarle a la pelota. Alonso Cabarala tiene más que estudiada, medida y perfeccionada. Extraordinario cobro de Andrade. El festejo es con todos sus compañeros ahí en la banca y con el profe Cruz, quien lo felicita, quien lo señala cuando va corriendo hacia él y lo felicita por ese extraordinario tiro. Del lado de San Luis. El nivel, mientras que el cuadro visitante empieza a tomar otro destino. Mayor Martínez. La pelota muy larga para él. El complemento en zona defensiva, San Luis. Ya despeja como en la anterior, pero la pelota nunca entra. Ahí está. La repetición recargó por la espalda. Esperó lo que marque el reglamento. Si la pelota hubiera entrado, marca el gol. Todo indica ahí cuando está perfilando que va a tirar a la izquierda del portero y en el momento de meter el pie, la cambia. Así es. Perfecto Moreno en el cobro. Dirían algunos, Alonso se puso nervioso. Aquí está echando el asiento que quiere reaccionar para ir a la derecha. Son los rostros de la pasión. Aquí los vemos. Jackson Martínez, al conejo. El festejo de Andrade. La emoción de cuatro goles en la esquina. Aquí está la repetición. Está colocando. Si no manda un foganazo, aquí fue un tiro colocadito. Como se puede ver. Y entonces, cuando está pasando, con la derecha tuvo que reaccionar. ¿Pero qué? Ya el empate indica otra cosa. Ya el empate. Vio los goles. Se acaba de llegar con la comida, con la familia. Bueno, pues le avisamos que aquí están dos a dos. Por si no vio las anotaciones. Y aquí están. Ahora, justamente, esta es la primera con autogol del Borita. El uno a uno. Y Alfredo Moreno, perfecto el cobro penal. Un bombazo hermoso. De Andrade. Y ese Villaluz. La marca de dos jugadores. Uno de ellos, de Jorge Hernández. Le robó la pelota. Y otra vez tiene que retroceder el japo. Con Jackson Martínez. Jackson para Luis Gabriel Rey. No hay fuera de lugar. ¡Luis Gabriel Rey te da! ¡Gol! ¡En Chiapas! Y los pocos aficionados del conjunto de Jaguars festejan. Pasa perfecto de Jackson Martínez También jugador importante dentro del terreno de juego Un bombón, un regalito Juan Dosal Esto tiene ventaja otra vez para los chapanecos Se ha visto cerca otra vez y aquí en el momento justo Nadie pide fuera de lugar ni nada No, el marcador final Voltea a ver al juez de línea Controla bien y fusila Aquí ya fusiló Que fue mejor Jaguares No solamente porque mete tres goles Sino porque fue mejor a lo largo de los 90 minutos Descuidó un poco al final de la primera parte Pero después compuso Es un mejor equipo que San Luis Se coloca como decíamos arriba de Toluca y Cruz Azul Es decir, está en zona de calificación Ya se mete al séptimo lugar Aunque falta todavía Cruz Azul y Toluca que juegan mañana Pero bueno, tendrá que jugar Ya el Jaguares hace lo suyo Y San Luis que está en la defensa otra vez de Saloja Y Jackson Martínez el capitán Que ha adelantado al conejo Manda el trero que se abre porque el aire le jugó una mala pasada Miren al conejo que vaya el público Arenda el conejo y dice con permiso Ya hizo gol Así de cabeza en un centro contra Corea en un partido de selección nacional Y va hacia adelante y ahí lo ve usted en pantalla El esfuerzo tiene buen resorte Ojo que si Jackson le queda la pelota a modo de ahí sí le atina Centro que cabece el conejo Todavía el contrarremate Pelota a la deriva El Harold Flores de Saloja Moisés Velasco La pone a un costado para que regrese el conejo Que regrese tranquilo Se lo van a acabar al conejo Sí, lo van a Ya fue a arriesgar y ya Pues ya ni modo Ya tranquilo Y Jaguares tampoco ya no quiere nada No, Jaguares quiere llevarse los tres puntos ya ahorita Ahorita ya Sí, Román El equipo de Jaguares Los jugadores de San Luis y de Jaguares La gente está pues hasta eso está contenta Por estos últimos minutos Vamos a ver ya Cuánto más agrega el árbitro Me llama la atención Saludos a Chihuahua por cierto Por los aficionados cuando íbamos entrando ya al estadio Saludos a Chihuahua Están de vacaciones Señoras y señores Es oficial El señor Ricardo de Llano dice Se acaba el partido 3 a 2 Gana Jaguares Gracias Buenas tardes